Yo conocí este ambiente hace ya un montón de años, hace 14 o 15 años. Además lo conocí de una manera casual. Una noche estuvimos cenando con un amigo, que tampoco conocía el ambiente para nada, y después de cenarnos íbamos hacia Alicante a tomar una copa y camino por la carretera, vimos el letrero y dijimos, ¿esto de parejas qué es? Pues vamos a entrar a tomar una copa. Y entramos. Y entonces, claro, lógicamente cuando entras te enseñan el local, te explican cómo funciona, y a mí me resultó un poquito chocante. No iba a decir que me voy a asustar porque tampoco, pero sí me resultó chocante porque yo no sabía que esto existía. Pero no pasa nada, porque lo que sí me di cuenta de seguida es que el ambiente era absolutamente respetuoso. Que tú, o sea, cuando tú entras en el local te explican lo que hago, yo he ido haciendo con los años, ¿no? Lo primero que tienes que intentar es que cuando alguien entra por primera vez, que se dé cuenta de que va a estar a gusto, de que va a estar bien, de que para nada se va a sentir obligado a nada, de que nadie le va a meter mano, de que nadie... Pues no. Y eso yo me lo explicaron muy bien y lo capté de seguida. Y pensé, domino. Y a partir de ahí, esa noche me quedé ahí con mi amigo, estuvimos tomando una copa, unas risas, bueno, muy bien. Y me acuerdo otro día, con el tiempo, no sé si un par de meses o así, estaba una noche en casa, trabajando, termino de trabajar, me doy una duchita y digo, yo voy a preguntar a ver si puedo pasar sola. Porque eso no me lo explicaron. Nadie me dijo si podía entrar sola o no, en un local de estos. Y fui. Llego al local, llamo a la puerta, me llamó a la puerta una chica, encantadora, y le pregunto, perdona, ¿puedo entrar sola a tomarme una copa? Claro, eso faltaba. Y ya está. Entré y ya está. Y entonces ya lo vi de otra manera, además, porque ya iba sola. Primer día iba con un amigo. Y quieras que no, de alguna manera la mayoría de las mujeres nos podemos sentir protegidas, porque vamos con un chico. Pero de pronto tú ya vas sola y dices, aquí estoy. Genial. Local, te sientas, te tomas tu copita, yo soy una persona... Perdona, perdona, repíteme otra vez esto, porque nos ha pillado el tren ahí. Nunca mejor dicho. No, hemos cortado, Francia. No he cortado, ¿eh? Aprovechamos para que no tenga más dinero en el tuyo. Si puedes evitar un poquito tirar mucho la cabeza para adelante. Ah, Francia, es que no tiene que marcha, te va. No tiene que marcha, te va. Muy bien, ¿eh, Carmen? Así como me lo cuentas, me encanta, porque es súper natural. Sí, es que es así de natural. Ahora, ¿cuándo fuiste sola participaste ahí con chicos? Sí, claro, más de una vez. Pero eso, claro, la primera vez tampoco, tú llegas allí observando. Te sientas ahí y de pronto dices, qué bien, ¿no? Me tomo una copa. Yo soy muy habladora, eso está claro. Soy una persona que conecto muchísimo. Y nada, y empiezo a hablar con unos, con otros. Me meto en el jacuzzi. Oye, ¿me puedo dar un bañito sola en el jacuzzi? Sí, claro, te puedes bañar. Pues qué bien. Y nada, y a partir de ahí descubro, pues eso, que puedo estar sola, que me puedo tomar una copa, que puedo conectar, que puedo hablar. Lógicamente viene gente de todo tipo. Puedes hablar de un montón de cosas. Yo soy una persona absolutamente abierta a todo. Y me gusta enriquecerme, enriquecerme con las conversaciones de los demás. Aparte del sexo, que eso es otra historia. A partir de eso, tú sabes que te puedes conectar con todo el mundo. Y si te apetece, puedes estar con alguien y si no, no. Claro, como mujer sola, yo estaba acostumbrada a ir a otros sitios. Iba al cine, iba a tomarme una copa, iba a cenar. Y donde llega una mujer sola, pues qué pasa. Que siempre llegas sola, te ven en un restaurante, por decir algo, ¿no? Estás, la mesita del lado, hay dos parejas. Y tú estás sola, cenando. Y ves que te están mirando, y se miran el reloj como diciendo, a esta le han dado plantón. O sea, nadie entiende que una mujer pueda ir sola por la vida. Eso cuesta. Y lo digo porque si cuesta ir sola a un restaurante por miedo a que crean que te han dado plantón, ¿cómo no va a costarte venir sola a un sitio de estos?